Música Sueña, no vueles bajo el andén que cruza el túnel Que si no pretenden pedirle a las nubes Frágiles como el hojaldre, romper el molde Que podré hacer para inundar este desagüe Desde que sé que las olas rompen solas Tengo en forma a mi enfermedad Ya le bailé a aquellas baldosas rotas Desde que sé que las olas rompen solas Tengo en forma a mi enfermedad Ya le bailé a aquellas baldosas rotas Te contaré una historia A oscuras espero mi hora Dando de comer a mi sombra Hay pájaros que cantan aunque vuelen bombas Tengo un plan para tirarme por la ventana Cuando todos se saben Juro que yo no dije nada Tengo un plan para tirarme por la borda Sal para la estatua El cali de una voz rota Y mira que hice gargaras con mis lagunas Esta mañana levanté la almohada Tan solo me encontré preguntas Ocupas en el caparazón de las bermudas Tretas, trapos de una verdad sin muda Replicas o te resignan Te emperas para que vean Nada es como lo pintan Tu clima es desidia, día a día Nací para escribir la canción de mi vida No tengas prisa Vendrán mareas más dignas Cerfe de alta mar y la morirá a la orilla No tengas prisa Lo verás y vendrán Mareas más dignas y real Como la vida me exige que sea Razón roja sonrisa Camelo a la soberbia Por no tropezar con la corteza Descanso en el exilio huele a selva Mareas más dignas y real Mareas más dignas y real Mareas más dignas y real